MÉRCOLES DE LA SÉPTIMA SEMANA DE PASCUA TIEMPO DE PASCUA Evangelio y lecturas del día miércoles 1 de junio del 2022 Memoria de San Justino, mártir Primera lectura Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 20, versículos del 28 al 38 En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso, Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, del que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño, y sé que, de entre ustedes mismos, surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas, y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche he dejado de aconsejar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, Hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos, sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 67 Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Señor, despliega tu poder. Reafirma lo que has hecho por nosotros, desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus dones. Reyes de la tierra, canten al Señor. Señor, aleluya. Cántenle al Señor, reyes de la tierra. Denle gloria al Señor que recorre los cielos seculares, y que dice con voz como de trueno, glorifiquen a Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Sobre Israel su majestad se extiende, y su poder sobre las nubes. Bendito sea nuestro Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Jesús nos ha enviado para ser luz de las naciones, para que por nuestras buenas obras la gente crea, para ser fermento de la masa. Jesús sabe lo difícil que puede llegar a ser esto, y por eso ha pedido al Padre que no nos saque del mundo, sino que nos proteja del mal. No tengamos temor de vivir como auténticos cristianos en medio del mundo. Esta es nuestra misión. Si nos persiguen, Dios estará para fortalecernos, defendernos y rescatarnos. Su Espíritu nos acompaña hasta el final de los tiempos. Hermanos míos, no tengamos miedo. Pidamos a nuestro Padre que nos ilumine con su Espíritu Santo, y nos ayude en nuestra misión que nos ha encomendado Jesús, su Hijo amado, nuestro gran Maestro. La misión de predicar la palabra, para que todos caminemos firmes hacia el Padre, hacia la salvación, hacia la vida eterna. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 Gracias por ver el video.